En vivo hasta la terminal bimodal, Roque Ramos, ¿hay salida de buses hacia Roboré? Le quiero mostrar, Natalí, buenas noches, que estamos ubicados en el área donde las empresas de buses venden los pasajes hacia la zona de La Chiquitana. A su pregunta, vamos a trasladársela al jefe de operaciones de la unidad de tránsito aquí en la terminal bimodal. ¿Hay salidas de buses hacia la zona Chiquitana o no, Mayor? Buenas noches. Buenas noches. Como ya es de conocimiento de toda la población, la localidad de Roboré está atravesando un paro cívico desde horas cero cero horas del día de hoy. Por esta situación, tránsito terminal bimodal ha visto por conveniente suspender las salidas desde el día de ayer, horas dieciocho cero cero. Situación que a esta hora de la noche aún continúa. A esta hora de la noche, ningún bus está saliendo de esa terminal a las localidades de Puerto Suárez, Puerto Quijado, Roboré y mucho menos a las zonas fronterizas de Brasil. Mayor, ¿las empresas de buses no están ni autorizadas para vender, como se dice, pasajes condicionados? No, no, no. Las indicaciones de tránsito son precisas a las empresas operadoras de que se suspende la venta de pasajes, al menos por este día. Y al día de mañana veremos qué situación nos encontramos para poder ya autorizar o no la salida de buses. Mayor, ¿qué salida de buses, qué viajes se perjudican con este bloqueo? Bueno, el perjuicio es grande, ¿no es cierto? Tenemos 50 salidas programadas para el día de hoy. Si multiplicamos 50 por 40 pasajeros, estamos hablando de unos 1.500 a 2.000 pasajeros que se vienen perjudicados. No olvidemos que tenemos pasajeros varados en la zona donde están ejecutándose los bloqueos. Y también tenemos personas varadas acá en la terminal bimolar, esperando que se solucione este problema. Mayor, ¿qué rutas se ven perjudicadas? ¿Qué carretera une aquí en la zona chiquitana? Estamos hablando de la carretera importante, que es la carretera bioceánica, ¿no es cierto? Que a la vez se constituye una carretera internacional. Los lugares perjudicados son Puerto Quijado, Puerto Suárez, Roboré y hermano país de Brasil. Muchísimas gracias. No hay salida entonces de ningún bus hacia esta zona chiquitana. Debido a que el bloqueo de los cívicos de Roboré continúa, persiste. Y ellos se niegan a dar un cuarto intermedio. Es por eso que el tránsito de la bimodal ha decidido suspender toda salida.